He aprendido de mala manera, casi a la fuerza a tolerarme, y desde ese punto, algunos dirán, como un arte trunco, una prestidigitación miserable, comienzan a mi modo de ver todos los viajes. Ese deshacer incansable de ir y volver sin más razón que reescribir gustoso los pasajes que ya fueron contados por otros. Pienso en ese momento en algo que me dijo un viejo poeta chileno, que se parece a Chespirito con Boina, y el que todos quieren o quizá detestan en silencio. Al menos sé que los náufragos más detestables, los autoproclamados infantes terribles, le regalan películas sobre maestros, pues él las colecciona debido a su obsesión con el gremio, quizá producto de haber sido relegado. Su pasado como profesor rural durante la dictadura es su aporte a aquella parte de la historia nacional. Claro, sería demasiado fácil burlarse su apariencia y esa escritura que lo hace una versión de parra pasada por cloro diez veces. Pero sigue siendo un buen tipo. No quiero extenderme. Este viejo buena onda me dijo en un taller apócrifo, sin fundaciones ni grandes edificios, en una población en que le hicimos clase a unas señoras. Cuando joven, todos los poetas de mi generación querían, bajo cualquier vía, conseguir y tener en sus manos una copia del Ulises de Joyce. Era un fetiche, y Armando Uribe propiciaba esa fijación al hablarnos sin tregua del delandés. Caminando un día por el centro y al pasar por una librería, le dije a Taylor, sí, Jorge y yo fuimos muy amigos. ¿Te gusta la poesía de Jorge? Se interrumpió. Le respondí tímidamente, algunas cosas, sobre todo esas que tienen un aroma a Bradbury. Perfecto, sintió. Bueno, Jorge que era muy atento, escuchó esto que era importante para mí, y en realidad para todos, tener y leer ese libro capital que era el Ulises, y del cual solo teníamos buenas referencias. Ese texto nos haría mejores observadores, relatores, poetas. Campechano, Jorge no respondió de inmediato. Siguió mi diatriba, y de pronto, de golpe, sin vacilar, impactó diciendo, gran cosa, Homero no leyó ese tal Joyce. Homero no leyó ese tal Joyce. Homero no leyó eso. Así que no podemos ver, nada, no. Sí, aquí estaba en ese momento. Estaba en ese momento.